Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore, hoy desde Mojados, un municipio de la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Podemos observar este fantástico absi de mujer en todo su esplendor. Y también la reacción de Carlos ante las maniobras de los nobles castellanos. Las Cortes, a un rey proclamado y reconocido como rey. Alteza, Alteza, es urgente que despache con vos. No demoreis más vuestra llegada a las Cortes. Castilla es un polvorín y la mecha ya está encendida. Señor Adriano de Utrecht, os noto agitado. Tan grave es la situación que interrumpís así mi paseo. El reino está dividido, mi señor. Claro que en las mejores familias se forman partidos. Vuestro hermano es un buen castellano y es difícil no amarlo. Y vos, vos no os dejáis conocer. Os recuerdo que la reina Juana solo dejará de ser reina cuando muera. Por eso hay gente que sugiere que el regente de Aragón podría reconocer a vuestro hermano como legítimo heredero de esa corona. Siendo así, rey de Aragón, Fernando podría presentarse en Castilla como valedor de los derechos de su madre. Y al igual que vos, pedir una regencia en su nombre. No he venido a estos reinos para hacer la guerra. Y menos aún con mi propio hermano. ¿Tenéis alguna otra sugerencia que hacerme o solo venís a trasladarme vuestra preocupación? A ver, un momento. ¿Quién ha escrito esto? A ver, ¿qué pasa? ¿No habíamos cambiado esto de trasladarme vuestra preocupación? Porque sonaba mal. Yo no tengo constancia de eso, la verdad. Pues es que lo estamos cambiando cada dos por tres. Pues cámbialo, hijo. ¿Y qué digo? Pues improvisa, improvisa. ¿Cómo voy a poner improvisar? Improvisa. Improviso. Improvisa. ¿Estos actores baratos no los volvemos a contratar? No he venido a estos reinos para hacer la guerra. Y mucho menos aún con mi propio hermano. ¿Tenéis alguna sugerencia que hacerme? ¿O solo venís a llorarme vuestros problemas? ¡Bueno, bien, bien! ¡Eso es un compromiso! ¡Ven, improvisad! Cuanto ya el cardenal es negro. Debe sacudir a la corte cuanto antes. Necesitáis su proclamación. Y ya de paso no estaría de más. Un juramento de fidelidad por parte de vuestro hermano menor, Fernando. Solo hay un modo de comprobar la lealtad de mi hermano. Y es solicitándose. Mandadle un mensaje. Decidle que hablaré con él donde y cuando digo. Que hemos de procurar entre nosotros entendimiento y razón. Apelad, si es preciso, a nuestro lazo fraternal. Siendo así, Alceza, permitid que yo supiera lugar. Es una villa de todos conocida. Y libre de cualquier sospecha. Posee un palacio arzobispal, en el que yo mismo me alojo. Y alguna que otra casa noble para el apobodo del siglo. Su nombre es Mojados. Pertenece al arzobispado de Segón. Si queréis dar realce a vuestro encuentro fraternal, no lo dudéis. Huid del bullicio. Mojados es el lugar. Que sea en Mojados, pues. Muy bien, guapísimo Carlos. Muy bien. Hermoso. ¿Quién se desviguala trozos de sus callejones? Es sin duda. El barrio más activo de cuantos tiene Mojados. Ya no quedaban judíos por sus calles. Pero sí algunos conversos y modéjares. Venga, Rania, vamos a ver si haces tres de tres. ¿Qué es modéjar? Modéjar es todo lo que el musulmán que apareció en territorio cristiano. ¿Y algo después de la reconquista? Bueno, bien, bien, bien. Tres de tres. Ya se me ocurrirá otra. No te preocupes. Mojados es el lugar. Mojados es el lugar del árabe, que significa masallo o sometido. Era en mano de obra barata y muy productiva. Su origen les hacía ciudadanos de segunda o de tercera. Pero sin embargo estaban muy bien cualificados. Los modéjarés son los que construyeron, entre otras obras civiles, la ilusión de Santa María y San Juan de Mojados. Y posiblemente también las paredes del postigo. También se ocupaban de la restauración y del mantenimiento de las forallas y la villa. Era la villa por aquel entonces. A mí está más o menos cuando termina el recorrido que acabamos de ver. El barrio Modéjar. Pues justamente aquí. Porque esta talla ya es más ancha por las que nos pasa. Y habitantes. Que no estaba nada mal para la época. Tenían en cuenta que el total de la península no llegaba a seis millones. Y que habitantes por kilómetro cuadrado eran unos diez. Mojados por aquel entonces tenía tres mesones y tres posadas. También tres puertas. La Puerta del Sol, orientada hacia el sur. Al final de la calle T que transitamos vosotros. La principal y la sonada, llamada Puerta de la Villa. Estaba orientada hacia el Camino del Abrojo, en Laguna del Duro. Y también la Puerta de San Juan, al lado de aquella iglesia de allí que veremos más tarde. Vale. Resulta que me tengo que ir a tocar a vísperas. Que si no, el barrio se me mandaba, sí, sí. Bueno, pues coge unas cosillas del carro y te vas. Vamos, que hay que decir la misa. Ya voy, ya voy. Adiós, Hernandina. Mañana te veo. Bueno, y ahora sigamos. ¿Tienes mis oídos con infundios y murmuraciones contra vuestro hermano Carlos? Sé que tal infamia no es posible. Pues vos nacisteis de mi vientre y sois sangre de mi sangre. No me cabe albergar ninguna duda en que vos, mi amado Fernando, seréis fiel al vínculo que nos une en familia. Pues aunque joven, vuestro honor y el amor por los vuestros jamás permitirá querella ni contra el rey ni contra vuestra madre. Mi madre ha reconocido a Carlos como heredero. ¿Qué valor tiene el reconocimiento de quien carece de juicio? Vuestra madre ha perdido el sentido de rey. Debeis elegir entre ser un buen hijo o ser un buen rey. ¡Basta! Ahora solo cabe la lealtad a la traición a los reyes que me precedieron. Pero Carlos no es nuestro señor. ¿Qué cortes han proclamado? ¿Qué le espera Castilla si caen sus manos? Se han saqueado por extranjeros. ¿Por qué respetar un testamento que tantos perjudican? Porque esa es la ley. Ninguna ley está por encima del bien de Castilla. Ningún castellano está por encima de la ley. ¿Hay alguien aquí que puede decir que es más castellano que yo? Por cierto, he recibido otra carta. Es de mi hermano Carlos. Desea entrevistarse conmigo. Serán mojados. En dos días. ¿Puedo reunir a algunos hombres que hablas? No. Soy infante de Castilla. Y acudiré al encuentro como fiel castellano. Con el corazón descubierto. Ya me acuerdo donde he dejado las llaves. Con esta cancha, con esta cancha, con esta cancha, con esta cancha y... Les dije... No, el cuello tampoco es. Les dije... Acordaos de esto que lo voy a mencionar luego. Ahí está. Acabó ese 1557. Bueno, pues como hemos visto, Carlos salió de Tordesillas en dirección a Mojados en el 1517. Por lo que, Carlos, cuando llegó a Mojados, la iglesia de Santa María no estaba acabada. Nuestra segunda joya de Mudéjar, la iglesia de San Juan. La iglesia de Santa María no estaba acabada. La iglesia de San Juan se distingue por su portada con arco de herradura, que está dentro de un alfiz que recorre una cereja de ladrillos en Esquinilla. Los muros y la torre combinan ladrillo y... ¡Hernandina! ¡Hernandina! Sal de donde estés, ¿eh? Sal antes de que te encuentre y te defenestre. Si se va un poco más lejos. Por el amor de Dios. Yo, que cuido de ti desde que tus padres faltan. Yo, que te guío por el camino resto. Falto un momento Un momento Por una natural necesidad de mi cuerpo Vamos que he ido a cagar Y cuando vuelvo Me falta el vino de misa Y te andas buscando medio pueblo Porque has entrado a robar en los huertos Es todo por hambre Para chigar, padre Ven aquí, me cago en Ven aquí, que te voy a dar la necesidad Una buena razón Esa es tu necesidad al cornoque Santísima Virgen de Luguilla Madre de Dios Ven aquí, eh Ven aquí, que es que te voy a dar hasta el enlombro Déjelo para más tarde, padre Que ahora no le veo como un buen puesto No sabrá marear Que si me he mareado, dice Ya arreglaremos nuestras cuentas Ya que estás ahí, anda Mira y otea por si viene alguna comitiva ¿Qué es otea? ¿Acaso será esto? Yo la espalda a pedrado Yo la espalda a pedrado ¿Quieres dejar de hacer la gallina y mirar? Solo tienes que darme cuenta de hacer si viene alguna comitiva ¿Comitiva es vida? Pues claro Pues veo una Y parece numerosa Es la comitiva real No se distingue si es de ovejas o de reyes Es mucho el polvo que levanta Mira No sé si faltas por simpleza o por maldad Ahora cuando te tenga en mis manos Te van a doler hasta los botones ¿Se distingue un carruaje? Sí ¿Y se ven peñones? Sí, ya están aquí Ya están aquí He de avisar He de... ¿Las llaves? ¿Dónde están las llaves? Si es de subir al campanario para que suelen las campanas Hay San Antonio bendito ¿Dónde están las llaves? Las llaves ¿Dónde están las llaves? Si le digo que la cogi yo para cazar palomas Me lleva la oreja hasta el suelo Espere padre Que yo le voy a buscarla ¿No está ganando usted de esconder el vino? ¡Espere! Si es que a esta me tenía que coger de aprendiz Bueno, sigamos a Hernandina y al párroco Tal vez así descubramos cómo acaba toda esa historia